Bienvenido a CERI. Te felicitamos por tomar la decisión de cuidar tu salud y mejorar tu salud financiera. CERI tiene los mejores productos y el mejor plan de compensación de la industria. En CERI Perú hay dos formas de recibir las comisiones por requerir nuestros productos. La primera opción es CERI Wallet. Es una cartera electrónica que se puede usar para solicitar una tarjeta de débito CERI o transferir las comisiones a una cuenta bancaria. La segunda opción es a través del depósito bancaria, donde semanalmente nuestros contadores depositarán las comisiones de nuestra cuenta bancaria a la tuya. Para continuar con la opción de CERI Wallet, simplemente al recibir comisiones recibirás un correo de parte de CERI Wallet para establecer tu cartera electrónica. Una vez establecida tu cartera electrónica, CERI te hará depósitos a esa plataforma y tú te encargarás de pedir la tarjeta CERI Card o transferir las comisiones a tu cuenta bancaria. Para continuar con la opción de depósito bancaria, simplemente entra a tu oficina virtual de MyCery Pro y ve a la configuración del perfil, a fin de actualizar tu información personal. Aquí, pon tu información bancaria y tu información personal y automáticamente CERI empezará a hacer el depósito de tus comisiones a esa cuenta bancaria. CERI recomienda que abras una cuenta BBVA para que la transferencia sea más rápida, ya que sería una transferencia entre el mismo banco. En adición de recibir tus comisiones, también puedes pagar por tu orden mensual. Simplemente ingresa a tu página de BBVA y ve a pagos de servicios. Una vez que hayas encontrado la empresa, CERI del Perú te da estas opciones. Tienes que poner el número de orden, tu apellido y el monto que quieres transferir. Esta información llega a nuestro banco, verificamos tu pago y enviaremos tu producto al siguiente día. Hay varios locales por todo el país de Perú para su conveniencia para depositar efectivo para tu próximo pedido, sacar tus comisiones o sacar el crédito para tu próximo auto pagado en su totalidad por CERI. Para recibir tus comisiones, tendrás que continuar a facturarlas a nuestros contadores y si necesitas ayuda en cuanto al proceso de cómo hacer esta factura, favore el vídeo de cómo facturar tus comisiones en Perú. Ahora tienes dos opciones para recibir tu dinero. Mide las dos opciones y escoja la opción que se acomode mejor tu situación. ¡Gracias!